Descubre todo sobre el marketing. Hay un tema de experiencia, hay una experiencia divertida en el mundo del turismo. ¿Qué acciones estamos realizando puntualmente, en tu caso César, por ejemplo, para captar a estos clientes que están viniendo de todos lados? Se está notando un crecimiento muy fuerte en hotelería. Un brasilero, por ejemplo, de 30 años, tiene un gusto diferente a un chileno de 30 años. De acuerdo con Mincetour, el Perú recibió 4.4 millones de turistas internacionales en 2018. Este domingo a las 9 de la noche. En Hunters, por Viva TV, creciendo contigo.